¡Suscríbete al canal! No nos diste ni una pista, tu cerebro fermentó, mira que eres exquisita, no había andado ni las dos, tú te andabas hasta atrás, estrangulaste un corazón y no te acuerdas lo demás. Tocas de fondo otra vez, de esta no vas a regresar, la flor de lirio te pegó y fuiste a dar al hospital. Yo no maté a aquel animal, decías en tu declaración, luego madraste un oficial y te abentaste del balcón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!